Tú que estás de repente embarazada, corazón, estás con la pancita, estás con el bebé en brazos Las mejores ropas, prendas, acuares, todo lo que tú estás buscando lo encuentras en tiendas Cuculí Claro que sí, haz simplemente que tu bebé esté súper contento, súper feliz Está así como este chiquitín, ¿viste? Ahí está, muy contento Para que de igual manera puedas comprar su ropa, comprarle el ternito, todo lo que tú quieras En tiendas Cuculí, ¿dónde estamos ubicados? Tiendas Cuculí está ubicado simplemente en Real Plaza Centro Comercial Real Plaza, segundo nivel, tienda 225 De las escaleras eléctricas, sube la escalera eléctrica al segundo nivel y ¡pum! te va para la mano izquierda Ahí está, tiendas Cuculí, tenemos tallas desde cero, de la talla cero a la talla 16 Tanto en hombre y mujer, modernos, súper clásicos, como quieras Pero lo más importante, con telas de calidad, calidad total de años y años Con tiendas Cuculí